La mañana de este lunes fueron presentados dos presuntos homicidas de una mujer a quien ultimaron a tiros a bordo de un taxi en la colonia La Fuente de Torreón el pasado 1 de noviembre. Los imputados fueron identificados como Oscar Daniel y César Arturo. En el ataque también resultó gravemente herido el conductor, mientras un menor que viajaba con la mujer salió ileso. La orden de apresión fue otorgada el pasado fin de semana, por lo que mediante audiencia se busca sean vinculadas a proceso penal en las próximas horas. El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que estas detenciones se dan en el marco de la operación Laguna Fuerte, Segura y en Paz, que hasta la fecha en Torreón suman 42 eventos resueltos, lo que representa el 53% de resolución total de los casos presentados este año. De los 79 eventos contabilizados en el año 2018, ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 85 han perdido la vida de manera violenta. 44 eventos tienen relación con rivalidad delincuencial, 31 por línea entre particulares y 4 de ellos en acciones de seguridad.